¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga, a estas corsarias! ¡Venga, venga, a estas corsarias! Si tú te vas arriba de janeiro, yo pago en la luna y el puesto carnaval. Si tú te vas arriba de janeiro, yo pago en la luna y el puesto carnaval. Yo pago en el tanto, yo pago en la luna y el puesto carnaval. Yo pago en el tanto, ¡yo fará bailar! Yo pago en la luna y el puesto carnaval. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!